Las ciudades de más de 50.000 habitantes, como es Torremolinos, y además en cumplimiento de las distintas normativas europeas, tenemos que implantar en los centros históricos zonas de baja emisión. Esto lo que define, lo que necesita y lo que intentamos es hacer centros históricos, centros de ciudades más habitables, en los que el coche no sea el principal protagonista, que haya aparcamientos disuasorios y el fomento del transporte público. La única forma de hacer eso es hacerlo de acuerdo con los colectivos de la ciudad, trabajar de forma conjunta y crear un diseño en el que todos nos sintamos de acuerdo y en el que todos participemos. Ese trabajo ya ha comenzado por parte del Ayuntamiento de Torremolinos para que nuestro centro sea cada vez un centro más habitable, que esté libre de ruidos y en el que podamos vivir mucho mejor.